Significado de Luciana ¿Cuál es el origen del nombre Luciana? Luciana es un nombre femenino del origen latín Lucianos. Significado de Luciana Luciana es una variante del nombre Lucía. Proviene del término latino Lucianus. El significado del nombre Luciane es nacido bajo la luz del día. Características personales Los rasgos que más defienden a Luciana son su sensibilidad, sentido del humor y capacidad de adaptación. Es una persona alegre y muy amable con los demás. Se muestra gentil y sensible, por lo que suele ser muy querida por todos los que la rodean. Es capaz de adaptarse a casi cualquier situación que se le presente en la vida. Tiene mucha resiliencia. Sin embargo, no es muy tolerante a los errores o traiciones de otros, pero tampoco con los suyos propios. No soporta la debilidad o el fracaso. En el plano laboral, Luciana es una mujer muy activa y dinámica. Con gran determinación y perseverancia para lograr los objetivos que se propone. Es muy observadora. Analiza todos los detalles municiosamente y aprende rápido. Sabe lo que quiere. Es ambiciosa y no se conforma con poco. Es emprendedora y quiere llegar alto. Busca superarse continuamente. En la amistad, Luciana es una persona muy fiel y sincera. Sus amigos saben que pueden contar con ella porque nunca les traiciona. Es una buena amiga y resulta fácil confiar en ella. En su juventud, Luciana era una chica muy madura por su edad, por lo que en ocasiones puede tener algunas dificultades a la hora de socializar con sus iguales. Es habitual que tenga amigos más mayores que ella. Luciana es una mujer muy cercana a su familia. Es una hija obediente y disciplinada. Que no acostumbra a dar problemas a sus padres. Suele ser muy razonable, por lo que no genera conflictos. Al contrario, le gusta promover un ambiente tranquilo y cálido en su cuerpo. Su única dificultad es su susceptibilidad. No le gusta que la critiquen ni la juzguen. Se lo toma muy a pecho y no reacciona del todo bien. En el amor, Luciana no es un amor muy exigente y selectiva. A la hora de escoger una pareja, se lo piensa muy bien y no se conforma con cualquiera. Necesita admirar a la persona que está a su lado una vez entabla una relación. Luciana es una persona que disfruta estando en pareja. Y le gustan las relaciones estables y duraderas. Es muy atenta y se esfuerza porque todo fluya armoniosamente. Sabe lo que quiere y lo demuestra. De forma que dejará muy claro a su pareja que no tiene miedo a tomar cualquier decisión en caso de sentirse decepcionada. O engañana. Numerología. El número asociado de Luciana es el número 7. Onomástica o santoral. 18 de mayo. Santa Luciana. Luciana en otros idiomas, pues no se conocen variantes del nombre Luciana en otros idiomas.